El Espíritu de Dios Soprase de los cuatro puntos cardinales Sobre esta asamblea y sobre cada uno de nosotros Y prepara la mente y el corazón De nosotros para que la semilla del reino que va a ser sembrada Crezca y germine para la cosecha de la vida eterna Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas tardes Ahora quiero compartir con ustedes María Esposa y madre Normalmente ustedes y yo escuchamos Que María es la esposa de José Sí Que José es el esposo de la Virgen María Así como ustedes y yo escuchamos De que Jesús es el hijo de José José es el papá de Jesús Hoy vamos a ver Que nos dicen las Sagradas Escrituras Sobre este particular Yo quiero que observemos por ejemplo En Lucas capítulo 2 versículo 33 La Biblia nos viene a decir De quien es hijo de Jesús Y entonces tenemos una confusión De quien será hijo Comencemos bien de quien es hijo de Jesús Para ver de quien es esposa de María Dale El Padre y la Madre de Jesús Se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño ¿Quién? El Padre y la Madre de Jesús Se quedaron asombrados de lo que se decía Caramba ¿Quién será ese Padre? Miren el versículo 48 De ahí mismo de Lucas 2 Cuando sus padres lo vieron Se sorprendieron Y su madre le dijo Hijo mío ¿Por qué nos has hecho esto? Tu Padre y yo Te hemos estado buscando llenos de angustia Según la Biblia ¿Quién es el Padre entonces de Jesús? José Ahora pregunto ¿Ustedes están de acuerdo Que el Padre de Jesús es José? No, pero lo dice la Biblia Ah, pero también la Biblia dice Que Dios es el Padre Entonces, ¿cómo hacemos? Jesús tiene dos padres Por ejemplo, miremos en Lucas capítulo 1 Versículo 32 1.32 de Lucas Será un gran hombre Al que llamarán Hijo del Dios Altísimo El Dios Altísimo Entonces, su Padre Por un lado dice que José es su Padre Y por otro lado dice que Dios es su Padre Y aquí en el versículo 32 Dice que es Padre Dios Y que es Padre José Pongan, vuelvan a leer el 32 Será un gran hombre Al que llamarán Hijo del Dios Altísimo Y Dios el Señor Lo hará rey Como a su antepasado David Como a su antepasado David En la traducción dice Como a su Padre David Que significa lo mismo Pero escuchen La pregunta entonces se torna ¿Quién es el Papá de Jesús? Y si no es José ¿Por qué la Biblia muestra que José es el Padre de Jesús? Yo quiero aclarar este tema Para poder mostrar ¿Quién es el Esposo de María? Mire Ante los ojos de Dios Y ante los ojos de los cristianos Dios es el Padre de Jesús Pero resulta que cuando Jesús vino al mundo No existía el cristianismo Existía era el judaísmo Los judíos Y existían también los paganos Iban a creer que Dios era el Padre de Jesús Tenía que haber un representante Alguien que se presentara como el Papá de Jesús Como el Padre Ahí está la función de José José es el Padre de Jesús Humanamente hablando Espiritualmente hablando Divinamente hablando ¿Quién es el Papá? Dios Ahí mismo cuando en Lucas capítulo 2 Versículo 48 que estábamos leyendo Le dice Tu padre y yo te andábamos buscando Él responde en el 49 Lucas 2 49 ¿Por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre Entonces le dice tu padre y yo te andábamos buscando Y le dice ¿Por qué me andaba buscando? No saben que tengo que preocuparme por las cosas de mi Padre Está haciendo la diferencia aquí El Padre verdadero es Dios Pero ante los hombres hay otro Padre que se llama José Entonces ¿Cómo nombramos nosotros a José? Padre putativo de Jesús Padre adoptivo de Jesús Pero el Padre verdadero de Jesús es Dios Ahora vamos a ver Si el Padre de Jesús es Dios Y la Madre de Jesús es María ¿Cómo fue eso? Si José era el esposo de María ¿Qué pasa cuando un hombre Miremos en el plano humano ¿Qué pasa cuando un hombre Engendra un hijo En la mujer de otro hombre Que es casado? ¿Cómo se llama ese pecado? Adulterio Si el esposo de la Virgen María Fuera José Y Dios engendra un hijo En la esposa de José ¿Cómo sería ese pecado que Dios cometería? Adulterio Adulterio Ahora Yo quiero mostrarles a ustedes con la palabra de Dios Porque nosotros decimos Que María es la esposa de Dios Aunque humanamente aparezca Ante los hombres Como la esposa de José Como Dios es el Padre de Jesús Aunque humanamente aparezca Ante los hombres Que el Padre de Jesús Es José Que José es el Padre Adoptivo de Jesús Y el esposo Adoptivo de María Y vamos a tratar de ver Que María Es la esposa De Dios Y entonces Ahí vamos a responder Una de las grandes preguntas Que nos hacen los protestantes Los protestantes Nos hacen una pregunta ¿Cómo es que María Es Virgen? Si tenía a José como esposo Claro Si usted lo admira desde el punto Humano Y usted comienza a pensar Desde el punto humano José Perdón José es el papá de Jesús José es el esposo de María Lo más lógico Que un esposo Tuviera relaciones Con su esposa Eso es lo más lógico Y eso no era malo Dentro del pueblo judío ¿Quiénes podían tener relaciones Sin cometer pecado? Los esposos No había ningún problema Y si José Era esposo de María Podían tener relaciones No había ningún problema No había pecado Pero ¿Por qué nosotros Los cristianos Católicos decimos Que José no tuvo relaciones Con María? Es más todavía ¿Ustedes recuerdan Que allá En Lucas 2.41 Recuerdan que dice Que lo encontraron En el templo perdido En medio de los doctores ¿Cuántos años tenía? 12 años Y ahí estaba José con María Ahora le pregunto A los esposos ¿Usted sería capaz de pasar 12 años con su esposa Viviendo bajo el mismo techo El cholo Ella chola Y la cachachola Siendo su esposa Y naná y naná ¿Cómo se explica Que José tuviese 12 años con María Bajo el mismo techo En la misma casa ¿Por qué no tenían relaciones? Esa es La forma de pensar De los protestantes Y esa es la manera De engañar al católico Y el católico Comienza a sumar Restar Multiplicar Y dividir Y dice Oh si es verdad ¿Cierto? Claro En la iglesia católica Me tenían engañado Ahora descubro la verdad Acabo de conocer la luz Y comienza a temblar Y dice Oye si es verdad Yo quiero mostrarles A ustedes Que las sagradas escrituras Va A mostrar A José No como Como el esposo real De la Virgen María Y no como El padre real De Jesús Sino como Alguien que se encarga Del hijo De Dios Y de la esposa De Dios Vamos a leer Mateo Capítulo 1 Versículo Del 18 en adelante Para poder explicar Por qué nosotros Decimos que María Es la esposa de Dios Y además Para explicarle a los protestantes Por qué María No tuvo relaciones Con José Por qué José No tocó A María Habiendo compartido Con ella 12 años En la misma casa Cuál fue El detalle A ver Escúchenlo Mientras ella la encuentra Necesito por favor Dos parejas Dos hombres Y dos mujeres Por favor Pase para acá Dos hombres Y dos mujeres Pase para acá El origen De Jesucristo Fue Este El origen De Jesucristo Fue Este Pongan cuidado Cómo fue El origen De Jesucristo Aquí viene una mujer María Aquí viene un hombre Falta otra parejita María A ver aquí hay una parejita Déjenme un segundito Otro hombre Y otra mujer Uno que se considere hombre Venga para acá Leo Que se considere hombre Otra mujer Venga Y por ahí A ver necesitamos Otro que se considere hombre Ahora otro hombre por ahí Así Ya hay otro Venga Ya hay otro Bueno Aquí tenemos Ahora sí El origen de Jesucristo Es de esta manera El origen de Jesucristo Fue este María Su madre Estaba comprometida Para casarse Con José ¿A usted no le parece curioso Que la Biblia va a presentar En las dos partes Que es Mateo Y Lucas Nunca va a presentar Que María y José Estaban casados Tanto Lucas 1 16 Es que digo 1 126 Que leíamos Ese rato Dice Que el ángel Se le apareció A María A la Virgen A la Virgen A una mujer Desposada Con un hombre llamado José Entonces no estaban Casados José Y María No estaban casados Estaban Comprometidos En matrimonio Eso se llamaba Desposorio Voy a tratar de explicarle Lo que era desposorio Desposorio es Lo que existía Antes Del noviazgo Para los que no saben Que era el noviazgo El noviazgo era lo que existía Antes Del noviazgo Con derecho Para los que no saben Que era el noviazgo Con derecho Era lo que ahora Se llama Amigos con derecho Pero en aquel tiempo No era así En aquel tiempo Era desposorio ¿Por qué? Porque Estaban Comprometidos En matrimonio No existía noviazgo Porque la mujer No era la que Buscaba al marido Sino era el papá Y la mamá Quien le buscaba Al marido A su hija Y luego Como la mujer No valía nada Pues entonces La vendían Por O la cambiaban Por Porque la mujer No era considerada nada Estaba en desposorio ¿Por qué en desposorio? Ella estaba en su casa Porque todavía era una niña Se comprometía Al matrimonio Desde niña Y él estaba en su casa Esperando que la niña Pudiese formar un hogar Estaba en desposorio Pero antes Que vivieran juntos Antes de que vivieran juntos No significa Antes de que tuvieran relaciones juntos Sino que el desposorio era Ella vivía en su casa Y él vivía En la de él Y antes de que vivieran Bajo el mismo techo Se encontró Encinta Por el poder Del Espíritu Santo Quedó embarazada Quedó embarazada ¿Qué es lo más lógico Cuando José se da cuenta Que María está embarazada? José Su marido Que era un hombre justo No Y no quería denunciar públicamente A María Decidió separarse De ella En secreto ¿Por qué José no quiso Dejar a María Así públicamente Sino en secreto? Porque había una ley Que decía Que si la mujer Le era infiel Al marido O al que iba a ser su marido Tenía que morir Apedreada 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 Entonces aquí yo quiero Poner la comparación Para que ustedes me entiendan La ley Decía Vamos a ponerle Ejemplo Vamos a ponerle Ejemplo Aquí estos dos José Que ya era mayorcito Con una muchachita De 12 años 13 años Estaban en Desposorio Esto ya Ustedes Ven la carita De los dos Ya están Casaditos Estos no van a estar Desposorios todavía Están en casaditos ya Están en matrimonio Y este déjenmelo Aquí a un lado Observe Estos que están Casados Si esta señora Un día Llegar a montarlo En los cachos Con este ¿Verdad? Entonces Si quedaba Preñada De él ¿Qué decía la ley? Que la tenían que Matar A piedra Por adultera La única manera Para que no la mataran Era Que este señor Le criara El chino a este Y macho Que se respeta No le va a criar El chino A otro No Entonces ¿Qué pasaba? O Imagínense Que tenían que matar La piedra Y la mujer Moría de piedra Si él Si él no quería Si él no quería Criarle el chino A él Pero tampoco La quería Que la mataran Entonces Él hacía Algo muy sabio Se iba Se va En secreto La deja La van a matar La van a matar No Porque la gente No va a decir Que fue que le montó Cacho con este La gente va a decir Mira el leo Preñó a la mujer Vagabundo ese Y se fue Pero no mataban A la mujer Ella no era culpable Porque fue Supuestamente De su marido No había más opción Esta era la pareja Cuando eran Casados Siéntense Gracias Venga En el caso De José y María